Nosotros necesitamos la ayuda de esta unidad más rápida, que las cosas agilicen, como es un año nomás de plazo que tenemos, entonces que las cosas se vean el producto de este trabajo lo más rápido que se pueda de esta unidad. Esa no sea la primera ni la última vez que vengan al territorio y pues que tengamos de pronto esa conexión directa con ustedes para que nos sigan asesorando en los diferentes temas que trabajamos. Continúen con el proceso dándole la atención debida al departamento del Baupés y a sus municipios. Nosotros contamos con que la unidad va a ser un bastión importante para nosotros en este proceso. La unidad debe hacer presencia muy seguida en este territorio, teniendo en cuenta las dificultades que hay para salir de aquí y de las pocas oportunidades que tienen las víctimas para ir a dar a conocer en el interior del país ante las instancias que se están ocupando en este caso, en la reparación de las víctimas, que por intermedio de la unidad se facilite ese contacto, ese contacto directo que debe haber influido entre las víctimas y la unidad. Que no sea esta la primera vez y que estas visitas sean muy constantes, que sean muy seguidas para que no perdamos el hilo en esto y para que nosotros no nos sintamos como lo hemos estado en muchas ocasiones solos en este trabajo.